Bendito sea el nombre de Dios, somos el Tego Esperanza Viva. Hermanas Gemelas, quizás nos conocen más como Hermanas Gemelas. Y sí, somos Hermanas Gemelas. Queremos hacer, pues, algo muy especial en esta hora para todos aquellos principiantes, ¿verdad? Que tienen un piano en su casa. Y quizás no haya la forma o la manera como empezar o como hacer, ¿verdad? Muchos hermanos nos escriben y nos dicen que, hermanas, queremos cantar ese tiempo de coro que ustedes cantan y no sabemos en qué nota. Así que, con mucha humildad, vamos a hacer algo, hermanos, muy especial. Es explicarles un poco, ¿verdad? Explicarles cómo es que nosotros, en qué nota cantamos las cadenas, ya que nosotros cantamos cadenas de coros en diferentes notas. Y tal vez, pues, usted pueda adaptarlo y poder aprender. No lo vamos a hacer profesionalmente, pero sí lo poco que hemos aprendido o lo que Dios nos ha dado la oportunidad de aprender. Eso queremos enseñarle a usted para que también usted aprenda. Y poder servirle al Señor en la iglesia, en su casa, con ese piano que el Señor le ha dado, le ha regalado. Y, pues, hay que servirle, ¿verdad? No hay que tener guardado ese piano, sino a darle con todo y a servirle al Señor. Así que, aquí está mi hermana Montalena. Y mi hermana Montalena, ella es la pianista, la que le da con todo. Ahí ustedes nos ven los videos, ¿verdad? Cuando están, este, tocando ese piano con todo. Y yo soy la vocalista, ¿verdad? La que canta, saluda y, bueno, nos gozamos de gran manera. Así que, aquí vamos a dejarle un poquito de lo que usted va a aprender en esta hora. Así que, saludos grandes a mis hermanos que están en YouTube, los que nos están viendo en YouTube. Y los que ya están ahí viendo cómo van a aprender y ya tienen su piano, pues, se le vamos a explicar. Aquí está mi hermana y le va a explicar también. Y le va a saludar. Vamos. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Como decía mi hermana, pues, yo soy la que toca el piano, es la que muy poco también habla. Soy bastante tímida, pero a la hora de adorar a Dios, pues, ahí ya soy un poco más diferente. Este, un saludo a todos los que van a estar viendo este pequeño video que estamos haciendo con mucho cariño con nuestra hermana. Como ella dice, no podemos mucho, pero lo poquito que vamos a enseñarles a los que están con ese deseo de querer aprender. No se detenga, no diga, yo no puedo, yo no me lo voy a adorar. ¿Cómo no? Sí. No se lo va a adorar porque ella un día sí diga. Y mírame, pues, aquí estoy, con la ayuda del Señor. Aquí estamos, alabando a Dios por medio de este instrumento. Bueno, ya tenemos encendido lo que es el piano y para comenzar a poner un tiempo, que usted va a comenzar a acompañar un tiempo de coros, nos venimos al voice. Voice, yo le pongo el 003. Ese es el piano que yo voy a usar. 003, usted puede usar el que usted escuche mejor. Ese es el que yo uso. Entonces, cuando ya hayamos tenido eso, vamos a escuchar. El piano se va a escuchar de esta manera. Vengo y quiero ponerle como una batería de fondo. Yo ocupo estilo, vamos a apretar estilo. Estilo 015. Cuando usted lo ponga, vamos a apretar estar. Va a escuchar ese sonido y usted va a decir cómo puedo escuchar, cómo se puede escuchar en batería. Lo que hacemos es ponerle tiempo. Apretamos tiempo. Y luego ponemos 200 cílicos. Si escuchó ahí ya, pues la batería ha acelerado un poquito más. Y ahí podemos usar ya como base para acompañar lo que es un tiempo de coros. Vamos a hacer una probadita para que usted tenga una idea más o menos cómo vamos a hacer. Entonces, lo que tiene que hacer usted es seguir la base, seguir la pista. Y se va a hacer de esta manera. Ahí pues solo tiene que seguir la pista. Vaya, hoy lo que vamos a hacer es comenzar a cantar. Vamos a cantar ese coro que dice. Este es el pueblo de Dios, que es bastante conocido y muy fácil también para poderlo acompañar. Y dice así. Este es el pueblo de Dios, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo de Dios. El poder de Dios ya está aquí, el poder de Dios ya está aquí. Bueno, ahí podemos tener una idea como poder acompañar un tiempo de coros. Esto es, pues, como lo explicamos, para principiantes, para que no esté aburrido y ustedes, pues, tengan una idea más o menos para mientras uno vaya aprendiendo un poquito más lo que es el piano. También nosotros cantamos ese otro coro que dice Dónde está el Espíritu de Dios, pues nosotros lo sacamos en la nota Fa. Igual, pues, podemos usar esa misma base para que se escuche más alegre. Fa. Y va a sonar así. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay de siempre, hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay de siempre, hay libertad. Ya para terminar lo que es un tiempo de coro, para ya terminar, podemos, para poder tener una finalización, apretamos lo que es intro, que ese, pues, nos ayuda a que la pista, pues, deje de sonar y sonaría así. Y a la pista, pues, deje de ser un tiempo de coro. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Gracias por ver el video.